¿Qué podemos? ¡Qué lástima este fuera de juego, chicos! Si es que me puedo tirar aquí todo el día. Es impresionante, tío. Tira a Dybala para defender, macho. Vamos, Juanfran. Sabe lo que hay, tío. ¡Benzema, de verdad! ¿Ese tiro es en serio? Creo que defiende bastante mal, de hecho. Por eso lo hace, claro. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Así todo el partido, chicos. Pero de verdad, ¿vosotros jugáis así también? Mira, tío. Ah, sí me está... Mira esto. ¡Ay, qué... ¡Ah! No sé ni lo que he dicho. ¡Hala! ¡Venga! ¡No vayas a por el balón, amigo! ¡No vayas a por el balón, amigo! ¡Se chocan mis jugadores, por favor! ¡A tomar por culo! ¡A la mierda del juego! ¡Qué asco me da! ¡Hostia! ¡A la mierda! ¡Y no borro el juego, no sé por qué! ¡No sé por qué no lo borro! ¡Te vas a tomar por culo! ¡Te vas a tomar por culo! ¡Ada a la mierda! ¡Ya, hostia! ¡Venga ya! ¡Ronco! ¡Mis jugadores se chocan entre ellos! ¡Ya, tío! ¡Qué más quiero! ¡Tiro el palo! ¡Fuera de juego! ¡Gol! ¡A la mierda! ¡Hambre ya! ¡A jugar a esto! ¡Llego a la final ahí! ¡Nueve, dos! ¡Cinco, no sé qué! ¡Y ahora no puedo marcar ni un gol! ¡De repente! ¡A la mierda! ¡Hala! ¡Borrado el juego! ¡A tomar por culo! ¡No!